Música Con la participación de las diferentes carreras que se imparten en la Universidad Tecnológica de Tecama Chalco se realizó este miércoles 30 de octubre el tradicional concurso de ofrendas donde se presentaron más de 14 expuestas en los diferentes edificios localizados en el interior de esta universidad donde el aroma de incienso, flor de zempasúchil, el color de la fruta de temporada y los alimentos fueron pieza fundamental en la mayoría de las ofrendas expuestas en este concurso además de estar dedicadas a personajes importantes de Tecama Chalco y de la misma universidad como es el caso del profesor Roberto Ceballos artistas de renombre como Pedro Infante y en otros casos adecuado a las especialidades de las carreras desde la perspectiva científica asimismo en otros casos fueron complementadas con danzas prehispánicas logrando con esto vincular a todo el alumnado de esta institución y en otros casos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!